¿Qué significa soñar con encontrar dinero? En este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Herbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido diseñado para interpretar tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, solo dale me gusta a este video, suscríbete al canal y al final te explicaré cómo hacerlo. Dinero. Todos queremos más de este. ¿Qué significa encontrar dinero? Me encantaría decirte que eso va a pasar así de fácil y que de la nada vas a encontrar una cantidad de dinero interesante. Pero hay que ser claros con algo. Me gusta interpretar sueños de manera psicológica. Esto es, yo no creo en los sueños como presagios de cosas que van a ocurrir, sino como mensajes de nuestro subconsciente que podemos aprovechar. Y en este caso, el encontrar dinero en un sueño significa trabajar por lo que queremos. Sé que no es tan divertido como recibir dinero de la nada, encontrar dinero en un cajero, que alguien te regale billetes o que te ganes la lotería. Pero es un sueño realista. Tu mente te dice que solo haciendo pequeñas cosas que van sumando una por una, puedes obtener una gran recompensa. Encontrar dinero en un sueño es un llamado a prestar atención a aquellos gastos que son muy pequeños y que dejamos pasar con facilidad, pero que si los detuviéramos, nos daríamos cuenta de que tenemos pequeñas fortunas. Encontrar dinero en un sueño quiere decir que centavo a centavo se arma una riqueza. Encontrar dinero en un sueño significa que en cualquier momento explotas tu oportunidad que quieres, pero que tienes que trabajar por ello. ¿Qué hacer con esta interpretación? Si estás pasando por un momento económico difícil, préstale atención a esos gastos hormiga, esos gastos que por ser tan pequeños los dejamos pasar como si nada. En ellos hay una oportunidad de ahorro y riqueza que puede ser de utilidad. Y segundo, persistir. Hay una fortuna esperando y lo único que requiere es trabajo y persistencia. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios una pequeña descripción del sueño que tuviste. Respondemos a todos los comentarios y subimos videos y respuestas tanto en inglés como en español. Ah, y mejor compártenos con tus amigos en Facebook y WhatsApp para que ellos también tengan sus sueños interpretados. Nos gusta interpretar sueños de manera psicológica y por pura diversión. Así que no hay nada que perder y sí mucho por ganar. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto y... ¡A soñar en grande! ¡Gracias!